¿Cómo? 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 Oh, oh, sí, no, no, está bueno. ¿Protección de qué? Oh, de oído. Oh, está bueno, perdóname. Hola, ¿cómo está? Hola. Quiero hablar con usted hoy sobre protección auditiva, protección para los oídos. Siempre en tu local de trabajo, busque señales que identifiquen los riesgos del ruido. Mide el nivel de sonido en su local de trabajo siempre con un dB Meter. Esto es un medidor de altura de sonido. O usted puede descargar en tu teléfono, llama dB Meter, así como está aquí por la pantalla, este es el nombre que usted puede buscar. Esto es gratis, no voy a pagar nada por esto. Si hay en tu local de trabajo más de 85 decibels, entonces usted tiene que utilizar protección auditiva. Dime qué pasó, que yo no te di... No, esto no es protección auditiva. No puede escuchar ahí una bachata cuando está trabajando. No, no, no es esto aquí. No es protección auditiva. Hay que tener el sello de ANSI, A-N-S-I, American National Standards Institute, en tu protección de oídos. Si usted hace la medida en tu local de trabajo, recuerde de esto, tiene más de 85 decibels, hay que tener las protecciones para los oídos. Pero bueno, yo no tengo medidor, yo no tengo teléfono. ¿Cómo voy a saber si tiene más o menos de 85 decibels? Es muy fácil. Si usted tiene que gritar para que un compañero escuche a usted a menos de tres pies de distancia, esto es porque el sonido alrededor es más de 85 decibels, entonces usted tiene que tener la protección para los oídos. Si es posible, aleje su local de trabajo de donde está el sonido o entonces aleje los sonidos de tu local de trabajo. Pero a ver, esto no es posible. Entonces, si no es posible, encontre un protector auditivo cómodo y úselo cada vez que tiene que trabajar acerca de las fuentes de los ruidos o acerca de los ruidos fuertes. Si elige usar los tampones de espumas, asegúrese de poner correctamente. Si no está seguro cómo hace, busca a tu supervisor para que haga un entrenamiento. Nunca, señores, nunca, escuche, ponga mucha atención a esto. No ponga ni quite los tampones para los oídos si tiene las manos sucias para evitar una infección por el oído. Bueno, habla con tus compañeros de trabajo ahora para saber si en tu local de trabajo tiene más o menos de 85 decibels. Si necesita protección para los oídos y cuál es la mejor protección para ustedes. Feliz día y hasta la próxima semana.